muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entre mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta o este fantástico producto mejor dicho que nos llega de la mano de amazon y es que ya tenemos en preventa un producto que saldrá el día 23 de octubre de 2020 el nuevo iphone 12 de la marca apple de 64 gigas 128 256 en diferentes colores y por ejemplo el color verde lo tenemos por 909 euros al igual que el resto de colores vale como veis pues un dispositivo muy chulo para aquellos que seáis fanáticos de apple pues es una manera de irlo reservando ya ya podéis añadirlo a preventa vale la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí el resto de características y especificaciones y cómo podemos añadirlo como podemos comprarlo ya en preventa por 909 euros pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir preventa a la cesta lo tenemos añadido lo tenemos ya reservado y listo a partir del 23 de octubre es decir ya mismo pues en cuando esté nos lo mandan para casa y lo disfrutamos vale además con toda la garantía de amazon y por supuesto de la marca apple es un producto que nos vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero que suele pasar si vale menos de 29 euros pues que nos cobran gastos de envío como se pueden evitar siempre los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon para y por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon para y el enlace un vídeo de amazon prene student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y de amazon como las proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós